Gracias Amado, gracias a Francis y a todo el equipo. Miren, estoy buscando aquí un escrito del Dr. Leonel Fernández, donde él hablaba de la posperdad. Ahí, en ese escrito, el Dr. Leonel Fernández, a quien yo le doy siempre mucho seguimiento desde muy joven, establecía o citaba más bien a Aristóteles. ¿Qué decía Aristóteles? Que lo que se dice que es y es, y lo que se dice que no es y no es, es verdad. Váyamos siguiendo la idea. Sin embargo, lo que se dice que es y no es, y lo que se dice que no es y es, es mentira. ¿Por qué yo cito esto? Porque, ¿qué es la posverdad? No es más que hacerte creer lo que no es, para decirlo en un término llano. Te hacen creer lo que no es. ¿Y qué resulta? Yo vengo denunciando en este programa, en este programa, que el gobierno le hace creer, y quítale, quítale el título, quítale el partido a este comentario. Yo quiero que lo justifiquemos en hechos, porque la verdad es la verdad. Por eso hizo la introducción. Lo que se dice que es y es, es verdad. Lo que se dice que no es y no es, también es verdad. Ahora, lo que se dice que es y no es, es mentira. El gobierno ha querido utilizar la plataforma de la justicia independiente del Ministerio Público Independiente y fortalecer la justicia como un, como una, si se quiere, un camino. Un buco insignia, como su, su espada. Pero aquellos que nos gusta escudriñar, que nos gusta, así como decía el profesor ahorita, escarbar. Se dice así escarbar, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Porque uno no lo sabe todo tampoco. No puede pretender uno. No nos dejamos engañar. No nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque hay que ver la conducta. El presidente, por eso yo le decía que hay que tener cuidado. Yo, miren, yo hice este resumen del discurso del presidente, completito. Cada detalle. Parándolo. ¿Y qué dice el presidente aquí con relación al COVID? Vamos a subrayarlo aquí. Míralo aquí. La tasa de letalidad de los, de la República Dominicana es de los menores de los países del mundo y América Latina. Eso es mentira. Porque usted está diciendo lo que no es. No es verdad que la tasa de letalidad de la República Dominicana sea de 1.3. Eso es una mentira. ¿Y por qué es una mentira? Vamos a ver, muchachos, si podemos colocar al, al, el reportaje ahorita, ya sabemos que está grabado, donde el director provincial habla y dice que en la provincia de Duarte tenemos ya 200 muertos acumulados. Lo dije yo, amado, no. Lo dijo Francis, no, lo dijo Eric, no, lo dijo el director provincial de Duarte, Luis Rosario Socias, muy responsable, quien está haciendo una labor transparente, coherente, dice que aquí en la provincia tenemos más de 200 muertos acumulados. Lo tenemos, lo tenemos, muchachos, lo podemos poner, ese cortecito. No. Ah, bueno, lo tiraron directo de Live View. Pues eso que dijo el director, cuando nosotros buscamos en salud pública, miren que lo voy a buscar incluso en vivo para que ustedes vean el último boletín. Miren, miren que lo estoy buscando en el Twitter en vivo, mirenlo aquí, en vivo lo vamos a buscar. Para que ustedes vean el último boletín del Ministerio de Salud Pública, fíjense ustedes que lo que están es en campaña aquí, mirenlo aquí, el 305, eso está en vivo. Vamos a, vamos a entrar ahí. ¿Qué dice Salud Pública sobre los muertos? Yo estoy cansado de denunciar esto. ¿Cuánto hay en la provincia de Duarte? 126 muertos acumulados. Mirenlo ahí, 06 de Duarte, ¿verdad? ¿Ya tú lo sabías? No, ya yo lo sabía porque hace días que lo escuché y yo dije que cambió. Miren, 126 muertos, pero ¿qué dice el director provincial de salud? 200. 200, ¿cómo se saca la tasa de letalidad? Por cierto, acababa tuve que darle una pela, parece que no se informa, que es una pena, ¿verdad? Que dice, no, porque la tasa de letalidad se saca por la cantidad de, por millón de habitantes. No, la tasa de letalidad se saca dividiendo el total de muertos, mírenlo ahí, 2,448 por el total de contagiados, que es 194,906. Lo podemos hacer incluso en vivo eso, si los muchachos me pueden ayudar. Si usted divide, por ejemplo, 2,448, ¿verdad? Ahora, déjenme anotar la otra cifra y me excusan, ¿verdad? Me voy a quedar solamente con este tema. 194,000, yo les voy a decir cuál es la tasa de letalidad según ellos. 966, lo voy a hacer en la calculadora, ¿verdad? Vamos a dividir 2,448, 2,448 entre 194,966, ¿verdad? Y eso lo vamos a multiplicar por 100, da 1.25. Mírenlo ahí, 1.25 es la tasa de letalidad de la República Dominicana. Pero es que tú no me estás contando 72 gente que me faltan en la provincia de Duarte. Es que de esos 126 que tú tienes en la provincia de Duarte, tienes que sumármeles, déjame ver. Serían 64, no 74, 74 muertos que tú no me estás contando de la provincia de Duarte. Solamente de la provincia de Duarte. Y si tú de cada provincia tú me tumbas 50 muertos, tu tasa de letalidad tú siempre la vas a tener bajita. Pero me informa, me informan mis fuentes, que ayer se iban a cruzar las dos plataformas. Es decir, la de aquí, que está actualizada, con la nacional. Pero eso no sucedió. Y adivinen por qué no sucedió, pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque no se atreven a subir esa cantidad de muertos, de 126 a 200, porque sería un escándalo, no lo pueden hacer. Y yo estoy esperando el momento en el que lo hagan. Lo estoy esperando, porque le están mintiendo al pueblo. Porque están diciendo lo que no es. Y el presidente viene y me dice eso. Me dice eso. Que la tasa de letalidad de la República Dominicana, si tú me lo quieres decir, tienes que contarme todos los muertos. Todos. Y por eso, ya estamos haciendo el levantamiento. Así que si usted me está viendo, y por su comunidad, ha fallecido una persona que se dice que es de COVID, por favor, llámeme a mi número. Pongan el número ahí en pantalla. Llámeme privado, para nosotros visitarlo, porque estamos haciendo una recopilación de todas las actas de defunción de diciembre para acá. Y le vamos a demostrar, lo mismo que hizo el director provincial, que está en lo correcto. Él lo está haciendo. Le vamos a demostrar, si pueden poner el número, por favor. Le vamos a demostrar a la República Dominicana que aquí en la provincia Duarte, de diciembre para acá, van, pues yo no sé ni qué decirle, yo conozco 10 que murieron. 10. Y lo voy a citar, voy a citar unos cuantos. Miren, aquí murió, y que me escuchan los familiares naturalmente, porque esto duele tener que recordarlo, Diego Alcalá María murió de COVID en diciembre. Murió el sargento de la policía, sargento mayor de la policía, Luis Comprés. Yo tengo la acta de defunción. Josefina Peña Escaño, esa es la madre del artista, de la patrulla 15, que murió de COVID y él también estaba contagiado. De Jeringo, exactamente Martínez. Murió Carmen Enrique en el sector por aquí, por la Caonabo, en San Francisco de Macorís. Murió el señor Jovino en La Joya. A los familiares que por favor, si pudieran ayudarnos ahí con la acta de defunción, se lo agradecemos. Porque es para demostrarle a, por lo menos el presidente, si no lo sabe, que lo sabe, que están engañando al pueblo y eso no se le puede permitir a un gobierno. Y Manolín Silva en el sector Madrigal de San Francisco de Macorís. ¿Quién me puede decir a mí que esa gente no se murió de COVID? Cuando todo el mundo lo sabe. Así que yo le pido a la gente, miren mi número ahí, ese es mi número personal, escríbanme por WhatsApp o llámeme. Si en su comunidad, en su zona, alguien murió de COVID en la provincia de Duarte, estamos hablando, y usted lo sabe, llámeme. Solamente me da la dirección y yo voy a ese lugar para juntar todas esas actas de defunción y llevárselas al ministro. Se la voy a llevar a la capital. Allá voy al ministerio y se la voy a entregar. Miren, pues si usted no sabía que hay tantos muertos en la provincia de Duarte, tenga, cójalo. Porque lo que se ha dicho es que la plataforma tiene un atraso. Pero ven acá, desde el día 2 de diciembre, no la actualizan, y sumaron un muerto. Oiga, me han sumado un muerto que no se sabe cuál es de los 72 que faltan, 74. Entonces, si estamos hablando de que tú no me estás contando los muertos, no me hable mentira. No me hables mentira. Porque se supone, ah, bueno, pero antes lo hacían, dirán los fanáticos. Antes lo hacían. Es que no estamos en antes. Estamos en el hoy y no estamos en el gobierno pasado. Estamos en el gobierno del presente. Estamos en el gobierno de Luis Abinader, que se supone no puede hacer lo que hicieron lo del pasado. O no puede justificar una acción de hoy porque otro la hizo en el pasado. Dice un amigo, hay que hacer un truco tú para tú decir, yo hago eso porque antes lo hacían. ¿Pero qué disparate es ese? ¿Y hacia dónde que se encamina esta sociedad? No. Así que, por eso introducía, ¿verdad?, con este escrito de Lionel que citaba a Aristóteles cuando decía que aquello que se dice que es verdad que es y es y lo que se dice que no es y no es es verdad. Pero aquello que se dice que es y no es es mentira. Por tanto, señor presidente, a mí no porque yo no le cojo esa. Yo investigo y yo me sacrifico día a día y hago un esfuerzo, Israel, lo que te gusta, hago un esfuerzo por investigar, por no solamente escuchar, hay que aprender a leer entre líneas. ¿Qué es lo que me dice el presidente? Esto, pero déjame compararlo con los datos. No, no me da. Así que, atención, señor presidente, dejemos de mentirle al pueblo, dejemos de la campaña, dejémonos de campaña política, ya eso pasó, usted tiene cuatro años por delante para usted hacer un buen gobierno, pero no lo puede hacer comparándose con el que pasó. Del que pasó, coja lo bueno y lo malo, rechácelo y no lo haga. Pero no podemos seguir en lo mismo. Porque no tiene sentido. Me quedo un minuto y con esto finalizo. Y lo voy a tratar mañana. ¿Por qué yo digo, cambiando tema, miren, ¿por qué yo critico la parte de los abogados? La DGI, creo, no creo, estoy seguro, las DGI, ¿cómo se llaman eso? Que son por pueblo. La dirección, direcciones. Ajá, la dirección es... Las administraciones. ¿Cómo? Las administraciones locales de la DGI. ganan premios, ¿verdad? Sí. Ganan premios y eso es dinero, bonos. Atención esto y preciben los abogados. Las administraciones locales de la DGI ganan premios por la cantidad de dinero que recaudan. Una motivación. Como una motivación. eso es un error. ¿Tú sabes por qué, Amado? Porque ahora, por ejemplo, con la ley, con la nueva ley, la 46-00, cuando tú vas para que ellos te ayuden, porque eso te toma muchísimos impuestos y muchísimos retrasos, a veces se van por la... y te buscan una traba para que tú tengas que pagar y no ayudarte. Claro. ¿Sabes por qué? Porque si ellos... Hay un interés. Porque hay un interés y eso es lo que no debe ser. No, no puede ser. Bueno, si, por ejemplo, tú tienes... Como quiera que sea, dinero que vas a recibir. Pero escúchame, pero espérate, para que tú entiendas. Mira, si, por ejemplo, nosotros estamos aquí y nosotros somos los encargados de cobrarle a los muchachos un impuesto y viene una ley y nos dice a nosotros que hay que cobrarle la mitad, si yo puedo engañarlo a uno de ellos para que pague más y nosotros ganando el premio y que eso se traduzca en dinero, lo vamos a hacer. Dinero limpio. Exactamente. Y no dejas ser dinero limpio porque tú lo que haces es que la información que él necesita, no se la das. La asistencia que se supone que tú tienes que darle como representante del Estado no se la da. Eso es una denuncia que tú estás haciendo. ¿Cómo? Eso es una denuncia. Pero no, que me desvientan ellos. No, no. Sobre todo en un país donde la desobjetividad es malo. Exactamente. Por ejemplo, no deben ganar una institución, lo que deben ganar es medalla y cosas así, pero no puede ganar dinero porque entonces ¿qué van a hacer? Si tú vas, como se lo hacen a muchísima gente. Es lo mismo que tú le des un 20% de la multa que pone el policía en la calle. Pero eso no es siempre. Oye, oye, oye. Es lo mismo que tú darle un 20% al policía de la multa que pone en la calle. ¿Todo el mundo va a estar en violación? No, no, no. Tenemos una llamada. Pero ahí no se da en encuesta interna. Adelante, buenos días. No, 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 no. Hay bonos, hay bonos que están planteados en la ley orgánica. Tenemos un televidente en la vía telefónica. Adelante, buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, baje un poco el televisor que hay un delay. Buenos días. Sí, le escuchamos. Le habla el profesor Norberto Apolinar Hernández. Quiero felicitar de manera a este comunicador que está hablando de la tasa de vitalidad. Yo soy estadístico de profesión y le doy seguimiento a esos boletines y eso no pasa de 125. Allí lo aumentaron en una unidad, 126. Por eso es que la tasa de vitalidad en San Francisco de Macorís está tan baja, tan baja. Aquí no se sabe cuánta gente ha muerto en San Francisco de Macorís. La mamá de mi esposa la enterramos el sábado que murió de COVID. Donde yo estuve comprando la caja para enterrarla. Me dice el señor que en el fin de semana compraron cinco cajas allá para personas que murieron de COVID. Y ojalá lo que se está dando en San Francisco de Macorís no se esté dando en el país entero, en la provincia de Huarte. Porque si eso se está dando en el país entero, la transparencia del gobierno de Vidal está jodando si se está dando en el país entero. Porque esa tasa de vitalidad es verdad que está dando la risa. Europa